Más compañeros llegan y prueba de ello, todo este gran cartel, son compañeros que ya están agrimidos al sindicato, no nos ha costado trabajo porque la gente llega, lo recibimos muy bien. La semana pasada estuvo Colosco Colosete, estuvo Salmichicana, dimos la prueba de osteoporosis a más de 100 compañeros, desafortunadamente salieron 17 con problemas de osteoporosis y el sanatorio Zaragoza les dio el medicamento. Entonces, pues para el dólar que es mi coordinador de eventos y su servidor y los que formamos parte del comité, pues no es complicado, sino nada más es un poquito de darle una variedad a los programas. ¿Quién lo dijera que ahorita traemos al vampiro canadiense en la lucha semifinal? Entonces, pues los que me recuerdan dentro de la promoción, pues alguna vez a Latin Lover, que estaba en su pleno apogeo, lo traje en la lucha semifinal, cuando hice el 50 aniversario de la Arena San Juan. Me criticaron, pero ¿qué creen? Es el récord que tenemos de la Arena San Juan, 2.598. Que no le caben a la Arena San Juan, cómo entraron, no sé. Entonces, pues somos gente creativa, gente que queremos la lucha libre. Ya tenemos los próximos eventos. Llegamos a la Arena Nesa el día 19 de noviembre. Ahorita están por confirmarme Cuaucla el 28 de noviembre y en octubre probablemente vayamos al sureste. Y en fin, ustedes les vamos a ir dando a conocer los programas. Entonces, pues el sindicato sigue creciendo. Cada día van llegando más compañeros. Para mí son importantes todos, lo he dicho. Tanto el preliminarista como el luchador estrella. Porque todos forman parte de un gran cartel. Hemos dado la difusión por primera vez en pantallas espectaculares en 16 puntos de la Ciudad de México. Lo pueden constatar aquí en la calzada de Nasa Zaragoza, a la salida para viaducto. Cada ocho minutos está pasando el programa de esta función. Entonces, pues traemos muchas ganas, muchos deseos. Y que sea la voluntad de Dios nuestro Señor y no la nuestra. Esperamos contar con el apoyo de la gran afición. Estamos muy cerquita de Ciudad Nexagualcoyo. Es zona donde les gusta la lucha libre. Hace años aquí se hacían eventos de lucha libre y la gente pues venía. Entonces, esperamos que esto sea un éxito, tanto deportivo como económico. Y que todos se vayan con un gran sabor de boca porque todos vienen a luchar. Hacer un cambio dentro de la lucha libre. De que no esté criticando, que no hicieron nada, los compañeros y todo. Traemos seis referes como es Rivi Richard, como es el Maya, como es el Capulina. Y otros compañeros nuevos que les estamos dando la alternativa. Regresamos a los dos referes como era anteriormente. Ahora ya ven que ya nada más sube un refere. En esta ocasión, en todas las luchas, subirán dos referes a excepción en la lucha de mujeres. Donde tenemos como refere a la gran campeona, una estrella internacional que ha puesto el nombre muy en alto de México, como es doña Lola González. Ella por problemas de su rodilla no puede subir a luchar, pero está apoyando muy fuerte al sindicato. Entonces, yo le pedí de favor que se subiera a referear. Ella dijo, adelante, es en la única lucha donde nada más va a haber un referee. Pero en todas las demás, estarán dos referees alternando.